¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la nueva revolución del Salvador. Bueno, pareciera ser que Nuevas Ideas arrasó por completo las calles. Aquí hay una fotografía de cientos, quizás decenas de puntos que se tuvieron que abrir. Miren, una de las cosas que me llama la atención es que esto fue épico, fue de todas las edades. Como voy a mostrar en las fotografías, en donde las sedes eran casas de las personas que habilitaron para que fueran ingresadas, porque no dieron abasto los puntos estratégicos. Aquí hay unas cosas muy medulares de aquella época en campaña, donde también nosotros fuimos partícipes. Es que no hay impedimentos cuando afiliarse a nuestro partido se trata y ahí todo mundo, incluso hasta ponían la espalda para querer ser partícipes de este magno evento. No le puedo llamar de otra manera, el magno evento. Ustedes son motivación más grande para seguir trabajando y haciendo historia. Aquí vemos incluso otra de las fotografías que me llama mucho la atención. Personas con discapacidades especiales o con capacidades especiales haciéndose un tiempecito para ir ahí. ¿A dónde? Para ir a inscribirse a Nuevas Ideas. Ahí te das cuenta que no hay impedimento realmente cuando uno quiere transformar el Salvador. Y vamos a ver otras donde se está totalmente abarrotado. Como vuelvo a decirles, tuvieron que abrir en distintas partes del Salvador nuevas sedes. Y bueno, aquí posteriormente otras cosas que me llaman la atención, como este de camino listos para afiliarnos, dice Cristian Flores. Y Cristian Flores era uno de los lamehuevos de Carlos Colleja, pero ahí andaba. La unión lista para hacer historia una vez más. Ahí podemos ver y es que se abrieron muchos puntos más. Vamos con todo. Y ahí se están dirigiendo otras personas más. Ayer me afilié a Nuevas Ideas, decían las personas. Ya somos Nuevas Ideas. Ya les voy a mostrar otras fotografías más, como por ejemplo esta. Yo soy Nuevas Ideas. Como pueden ver, vamos a ir a ver algunas de las imágenes que ya están dándose por todos lados. Mira qué linda esta foto. Nuevas Ideas, Nuevas Ideas. Yo me imagino que este ha sido el día más terrible del FMLN y Arena. Incluso que hay muchísimas más personas que aquellas que fueron a elegir a Gustavo López. En las playas, como pueden ver ustedes, en distintas partes. Ahí estaba la gente. En Nuevas Ideas, afiliación. Ahí pueden observar y bueno, los rostros hermosos de nuestros compatriotas. Mira, es que estos son mares y mares de gente. Mira, sí que parece procesión del 5 de... Parece procesión de Semana Santa. Impresionante, la verdad. Mira, fue su madre. O sea, hay un chingazal de esto. Nunca se había visto. Ahí tienen ustedes el nuevo Arena que está saliendo. No me acuerdo cómo se llama Visión de País o Nuestro Tiempo. Que llevan como dos años escribiéndose porque nadie les quiere dar la firma. Y ahí siguen viendo fotografías de los paisanos, zombies políticos. Ahí siguen viendo a todas las personas que siguen afiliándose en distintas partes de El Salvador. Bueno, pareciera ser que arrasamos. No le puedo llamar de otra manera. Simplemente arrasamos. Quiero anunciar por medio de esta plataforma que el día de mañana, 22 de noviembre, Cristian Flores se afiliará a Nuevas Ideas. Este era un lamehuevo de Carlos Calleja. Pero así son, pues. Así son. Donde ven que es fácil ganar, ahí van porque no son fieles a sus ideales. Ahí podemos seguir viendo otras fotografías que he mostrado. Mira estas casas llenas. Súper contento. Dice, haber venido a afiliarme con Nuevas Ideas. Ahí la gente abarrotada. ¡Juez su madre! Miren, miren. Esto está espectacular. Así que yo me he quedado con la boca abierta de todo eso. ¡Feliz cumpleaños! Y bueno, ahí también desde Francia, dice, con Nuevas Ideas. Así que amigos, ahí estamos viendo. Vamos a darle un poco más abajo a ver qué otras noticias hay. Ahora quería básicamente mostrarle todo esto que se estaba abarrotando. De Nuevas Ideas y un tuit que también puso el presidente que me gustó mucho. Me llamó bastante la atención. Era un video corto de todo esto. Que era este, este, este. Vamos, se los voy a colocar acá. La movilización fue orgánica y natural. Miles y miles. Pueden observar. Y sobre todo, me gusta muchísimo el detalle este de todos los presidentes. Y los mares de gente. Es que eso fue algo espectacular, la verdad. Impresionante, todos los juegos pirotécnicos. No, 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 no. Esto era, no sé. Aquellos que se perdieron esto, por X o por Y razón. No tienen idea de lo impactante que era realmente. Todas estas cuestiones haber estado ahí. Y sobre todo, ¿vieron ustedes el broche de oro con el que cierran? Es que, es que es impresionante. Ya van a ver. Ahí tenemos a los mismos de siempre. A los que hay que aniquilar. Ahí. Impresionante estuvo ese spot. De un poco, ya era oro. Bueno, ahí está. Así que, amigos, muchas gracias por todo. Vamos a dejar esto porque aparentemente va a venir otra noticia en este momento. Así que, si usted quiere verla, lo invito a que me acompañe ya a... A esta noticia que vamos a presentar. De que el presidente Nayib ha sido premiado. Se les quiere y de gratis. Vamos a 17. Sobre este momento.